Después de tres meses de cierre del campus y clases en línea, las escuelas secundarias en Beijing finalmente están reiniciando sus actividades en medio de estrictas medidas de precaución y son sólo algunos estudiantes los que regresan a clase. Recientemente varios estudiantes en China están de regreso a las escuelas a la sombra de la pandemia de COVID-19, un lugar familiar pero con nuevas rutinas diarias. Ahora los estudiantes deberán hacer fila para controlar la temperatura y lavarse las manos. Esta será una entre las nuevas normas para los próximos dos meses, las cuales los educadores afirman que serán medidas obligatorias. Esta reapertura es bastante diferente a la de años anteriores. Nuestra mayor preocupación es cómo prevenir la epidemia entre maestros y estudiantes. La profesión de una escuela es la enseñanza. Por lo tanto, necesitamos aprender sobre cómo implementar medidas de prevención en el campus y luego pensar sobre cómo combinar la educación con estas medidas de prevención. En este punto, los únicos estudiantes que regresan al aula son aquellos que tomarán los exámenes nacionales de ingreso a la universidad en julio. Las clases se han dividido en grupos más pequeños para garantizar el distanciamiento físico necesario. La suspensión de las clases no significa que mi aprendizaje se detuvo. Creo que si continúo estudiando así, eventualmente obtendré buenas calificaciones en el examen. Nuestra escuela ha hecho arreglos integrales y detallados para nosotros, para asegurarnos de que estamos en buenas condiciones físicas y para minimizar la posibilidad de infección. Podemos protegernos lo suficiente siguiendo los consejos y requisitos de nuestras escuelas y dedicándonos completamente al examen. Cada año decenas de millones de estudiantes toman el examen que se considera crucial para su futuro. CGTN en español.